Muy buenas tardes, hoy es martes 2 de junio, son aproximadamente las 6 y 20 de la tarde y vamos rumbo a las pupusas, pedimos pupusas, las encargamos para irlas a traer, así que vamos acá en lo que es San Antonio Vaz, rumbo a traer pupusas. Acá en San Antonio hay muchos lugares donde venden ricas pupusas, pero a mí en especial me gustan muchos, ya que viviendo aquí en San Antonio Vaz y no sabía de un lugar que las hacen pero sabrosas. Un amigo que no es de San Antonio Vaz me llevó allí, imagínense. Aquí voy ya entrando a lo que es la calle La Granjita, hemos tomado como un atajo para ir a salir al Boulevard Constitución y tenía bastantes días de no pasar por esta calle, me trae muchos recuerdos ya que cuando yo era un morro, era un jovencito y estudiaba en escuela urbana mixta, número uno San Antonio Vaz, mejor conocida como La Miranda y me tocaba que caminar todo esto, imagínense, caminaba de lo que es aproximadamente hoy de la Plaza Nicaragua hasta el Boulevard Constitución, o sea, me atravesaba prácticamente el pueblito de San Antonio Vaz. Así que me trae muchos recuerdos, tenía muchos, pero muchos días de no cruzarme por acá y sí, se puede decir que, bueno, de hecho yo viví acá, aquí en el Pasaje Progreso, donde voy pasando en este momento, viví nueve años ahí, fue una etapa original de mi vida, pero retomando el tema, comentarles que todo esto me tocaba que caminar para venir a estudiar a la escuela, a la Miranda, solo que yo recuerdo que yo tenía aproximadamente siete, siete, ocho años y me mandaban solo con un primo, aquí todo esto, a pie, a patín, por todas estas calles y bien pequeño de edad, pues, o sea, no es como hoy que, por ejemplo, a mi hijo de ocho, bueno, de nueve años, no lo mandaría así solo hasta acá, que se viniera a pie, hoy en actualidad, pues, entonces tengo, tengo, o sea, esa diferencia, pues, de cómo hoy en actualidad, cómo protegemos, pues, a nuestros hijos, porque, quieras o no, los tiempos han cambiado muchísimo, así que, este, aquí ya falta una cuadra, a lo mucho, cuadra y media, para llegar a lo que es el Boulevard Constitución y mostrarles, cabal justo donde está una pasarela, ahí está la escuela conocida como la Miranda y hasta ahí venía a pie yo, yo bien recuerdo que ni sentía, pues, como venía a veces con mis primos, a veces solo, a veces con mis amigos, ni se siente el camino por venir fregando, por venir hablando ahí, jodiendo, o sea, pegándole patadas a lo que fuera, más que siempre, desde pequeñito me gustó el fútbol, así que, y de hecho, este, hablando de fútbol, en el tiempo que yo iba como a segundo grado, al final de esa pasarela, está lo que es la escuela Miranda y cuando yo iba como a segundo, tercer grado, comenzaron a construir lo que es esta carrera, es lo que es el Boulevard Constitución y habían metido ya las máquinas, habían dejado una planada bien original y bien recuerdo que las maestras, como nos regañaban, un saludo ahí para mi maestra Blanqui de García, que se enojaba porque nosotros llegábamos temprano a la escuela, no para estudiar o para prepararnos, sino que llegábamos temprano porque más de alguien llevaba una pelota y nos decíamos a jugar pelota antes de entrar a clase, cuando entrábamos a clase entrábamos todos sudados y a veces hasta todos sucios y la maestra bien enojada porque decía que a veces apestábamos a sudor porque andábamos solo fregando. Parte de las historias que se me vienen a la mente, así que un saludo ahí para mi maestra Blanqui García, Blanca Lilian de García parece que se llamaba, no recuerdo bien su nombre, así que se me vino a la mente y quería comentarles eso. Aquí ya vamos cambiando de tema, aquí ya vamos llegando a lo que es la pupucería que un amigo me trajo acá y nos trajo porque un día viernes de reunión con el Motoclub Brotherhood de El Salvador, nos trajeron acá y yo, ah, sí, cerca de mi casa, dije, ¿cómo es posible que siendo yo de San Antonio Abad no conocía acá? y me llevaron a una pupucería que se llama Pupucería Calix, un lugar bien original para pasarla en familia, para pasarla con amigos, pero sobre todo por lo rico que cocinan y las pupusas les quedan de respeto, son bien sabrosas, son bien buenas y es que hemos venido acá donde nuestros amigos de Pupucería Calix, donde nos tratan siempre, pero súper original, así que ahí un saludo a ellos y vamos a ver qué onda, si ya están listas mis pupusas. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Tienes los nuevos? ¡Ey! ¡Eso es tu! ¡Pero que nos podemos venir a los que ellos veníamos aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, está ahí la planeta y la botella encima! ¿Qué le parece? ¡Está bien! Así que para ti ya estamos muy emocionados, es que estamos dando servicio a domicilio. ¡Ah, de verdad! Estoy listeando con Sergio, se hace presente, nosotros siempre somos clientes de este lugar, donde nos atienden muy bien, nos encantan las pupusas, nos encantan los tacos, o sea, aquí hay de todo, servicio a domicilio, así que ahí estamos. Un saludo a los Brotherhood, que ellos conocen este lugar, hemos venido muchas veces, donde nos han atendido y en original. Así que ahí estamos. ¡Gracias!